Primeras sensaciones, Juan, de este histórico puesto, lo decíamos, los Pumas y su segunda mejor calificación de la historia. ¿Sensaciones de haber sido parte de ese logro? La verdad que fue un mundial increíble, superamos nuestras propias expectativas. Creímos que solo íbamos a llegar a cuarto de final, que era el objetivo que nos propusimos al principio. Y bueno, se llegó una semi y nos quedamos con el gusto amargo porque pensamos que el equipo estaba para más. Bueno, interesante esto que marcás, que el objetivo en primera instancia era cuartos de final, sabiendo que podía tener Argentina un rival como Irlanda, como Francia también se especulaba. Y por ahí a priori uno veía que era accesible la semifinal, sin embargo, ustedes pensaban que ya el objetivo por ahí hubiera estado cumplido en cuartos, accedieron a semis, es decir, que superaron las expectativas. Sí, sí, y en un momento creo que los otros cuartos de final eran Australia y Escocia, y creo que lo pierde Escocia en el último minuto y yo creo que a los Pumas les convenía jugar con Escocia, entonces hasta en un momento soñamos, dijimos, bueno. Hubiera cambiado mucho, ¿no? Claro. Enfrentar a Escocia, como decís, y no, como terminó pasando con Australia. Sí, yo creo que a los Pumas se les hace un poco más fácil un equipo europeo que un equipo de hemisferio sur. No vamos a hablar, bueno, obviamente de resultados, de lo que fue este campeonato del mundo. Te quiero preguntar, como hombre del rugby, has jugado desde chiquito, un recorrido en Europa, bueno, ni hablar de tu club, de tus amores de marista, ¿qué significa como deportista, no? Llegar a ese sueño que cada uno sueña, obviamente, valga la redundancia de chico. Es algo increíble, o sea, lo soñé toda mi vida. En 2011 me tocó quedar afuera en la última lista, y la verdad que, bueno, este Mundial no me lo esperaba, se dio por distintas, por la lesión de Mati, y, bueno, me tocó subirme al avión y, pero, bueno, la verdad que es un sueño cumplido. Hoy en día, después, más allá de cómo sucedió, como deportista, cualquier deportista, lo mejor, o todo lo que sueña, es con jugar un Mundial, así que creo que la verdad que no me puedo quejar. Y la convocatoria fue así, como lo describíamos al principio, porque en primera instancia por Ramiro Herrera se te había convocado, luego se recuperó, y después, bueno, por la desgracia, está claro, que le ocurrió a Matías Díaz, ¿te llega de manera sorpresiva quizá la convocatoria? Sí, sí, yo creo que los entrenadores tenían el equipo más o menos armado, tenían, en las pilas de derecha tenían el primero, el segundo y el tercero. El tercero me parece que era Mati, en sentido de cómo la cantidad de minutos que venía jugando en los últimos años, para foguearlo, es un gran jugador, tiene muchísima protección en el rugby, y, bueno, creo que ese era el orden. Cuando se lesiona a Herrera, es como que dicen, bueno, busquemos a alguien que haya jugado un poquito más, por las dudas, que Herrera no llegue, y, bueno, ahí me convocan a mí. Y cuando, bueno, se le da de baja a Mati, nada, quedé todo. ¿Cómo te enteras de esa noticia de que sos convocado? ¿En qué lugar estabas? ¿Cómo fue? Estaba, no, o sea, acababa de salir del gimnasio, había andado a la lista el domingo, me habían dicho que no estaba, que me decían ir entrenando, porque, bueno, había una posibilidad de que Mati no estuviera al 100%. Llegué a Mendoza el lunes, me entrené, el martes también, y cuando salí del gimnasio a las 9 de la noche, me llamaron y me dijeron, nada, te subí al avión el viernes que vas a Inglaterra. Así que, bueno. La mejor noticia, aunque, bueno, manifestaste también por ahí un poco la amargura del motivo por el que, o de la manera que llegaba a la convocatoria, a partir de este problema que ha tenido Mati. Sí, el problema de Mati, la verdad que, nada, me lastima por un amigo y una persona excelente, así que, nada, no, más allá de la desgracia de él, bueno, nada, me tuve que subir, pero bueno, lindo también. Sí, claro. Obviamente no, en la personal. Exacto. ¿Viste ya más en frío un análisis de lo que fue el partido con Australia, o todavía la bronca no te deja? No, no, sí, sí, sí. El análisis con Australia lo hice, creo que fue un partido donde ellos plantean muy bien los primeros 20 minutos, nos meten mucha presión y nos sofocan, en el cual no podemos jugar, no podemos plantear nuestro juego, y en el primer tacle no avanzábamos, entonces, con Irlanda, avanzamos siempre, que cuando teníamos la pelota y íbamos para adelante, avanzábamos uno o dos metros, y siempre los encontramos a ellos yendo para atrás, entonces, es mucho más fácil atacar, y después de dos o tres fases aparecían los espacios. Con Australia no pudimos, y las pelotas no las sacamos rápidas de los racks, ellos tenían dos o tres que venían y se tiraban encima, y nos hacían todo lento, entonces, nos costó, y bueno, ellos plantean muy bien el partido, nos hacen otra intercepción, nos meten dos penales muy rápidos, y se nos van, y para una semifinal no pueden regalar. ¿El partido con Irlanda fue el mejor de los Pumas? Creo que sí. Creo que sí, aparte, lo positivo de ese partido fue que nos vamos al entretiempo, y dijimos en el estadio, si tenemos que meterle 40, metámoselos, sigamos jugando a lo nuestro, no nos asustemos, que no se nos venga encima el resultado, juguemos, y bueno, y salimos y le metimos 40. Creo que eso fue una virtud del equipo. No, pero no vas a decir que cualquier deportista sueña, en el deporte que sea, llegar obviamente a una cita ecuménica, te pregunto por el tema del himno, algo que también se habla y mucho, y que los Pumas, por todo este tema desde el 2007 puede ser, ya han hecho como una marca registrada de lo que es el himno nacional. Sí, el himno cada uno lo toma muy personal, yo creo que es en el momento que estás cantando el himno, se te vienen todas las emociones, todos los sacrificios, no sé, se te ponen tu familia, tus amigos, no sé, toda la cabeza, y todo el esfuerzo que hiciste, más, es como un momento donde descomprimes la presión, o sea, durante la semana vas acumulando, 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 en un deporte de mucho contacto, entonces hay riesgos, hay muchos riesgos, entonces vos lo sabés, más los riesgos, más el entrenamiento, más la presión, más todo el momento donde te das, que en tres minutos empieza el partido, es lo último antes que, yo en el silbato, donde ahí te olvidás, casi ni pensás, jugás por, es muy rápido todo, no tenés tiempo de andar analizando tanto, solo jugás, entonces creo que ese es el momento donde uno se descarga, y puede salir nuevo. El campeón fue Nueva Zelanda, por ahí el máximo candidato, se esperaba que los All Blacks se quedaran con este título, y les tocó enfrentarlos, en primera ronda, en el debut, ni más ni menos, ¿qué podemos decir? Y si por ahí ya se veía, por lo que jugaron en ese primer partido, que iban a ser los campeones. Sí, sí, siempre para mí, siempre fueron los favoritos, el juego que demostraron durante los últimos años, fue increíble, la seguridad con la que juegan, y los riesgos que toman, en momentos claves, y les sale bien, entonces creo que la confianza que ellos tenían era muy grande, nosotros jugamos, creo que uno de los mejores partidos que han tenido los Pumas en los últimos años, y aguantamos 60 minutos, pero en los últimos 20 hicieron 4 o 5 cambios, y nos terminaron matando, vanos matando, pero no pudimos hacer más nada, y creo que eso también, es una virtud de Edo, de poner los suplentes, que hacían la diferencia, creo que en la final, también se vio cuando entró Sonny Bill William, que entra hace 2 o 3 movimientos, hace 2 try, hace 2 o 3 cosas, y creo que, eso es lo que pasa hoy en día con el rugby, que es muy importante que jueguen todos, desde los titulares, hasta los suplentes, está pensado hasta cuando entran los suplentes, y que tienen que hacer. Vamos a seguir hablando obviamente del Mundial de Rugby, pero sos un hombre que ha jugado mucho en Europa, desde tu señor Marista, al pase por Inglaterra, por Francia, por Italia, si podés hacer un balance de estos 10 años en Europa, ¿cuál sería? Creo que fue muy positivo, siempre traté de abajo hacia arriba, me gustan los desafíos, y cuando empecé en Italia, fui el primer año para vivir un año de edad, estudiar italiano y jugar al rugby, nunca pensé que se iba a transformar en mi estilo de vida, y bueno, me gustó, seguí, después me fui a Rovigo, estuve 3 años, ahí me fue también muy bien, y ahí me daban a Argentina y a Italia, me acuerdo, ahí, bueno, elijo de Argentina, con el seleccionado, pasan un buen informe del segundo equipo, y en noviembre, se me da la posibilidad de los Pumas, así que bueno, ahí firmo con Francia, y bueno, después seguí jugando en Inglaterra, así que, la verdad que, siempre fui abajo hacia arriba, y hasta hace, no sé, una semana justo terminó el Mundial, entonces, creo que, nada, funcionó, funcionó, y se me dieron, y tuve mucha suerte de cómo se me dieron las cosas. Claro, y sobre todo, lo hablamos recién, hay una carrera en la universidad, interrumpida, digo, ¿no? Sí, está frenada. ¿Vuelve eso? ¿Vuelve? ¿O no vuelve? Y sí, sí, decido hasta quedarme en Mendoza, sí. ¿Sí? ¿Qué carrera? Contador público. Contador público. ¿De qué depende por ahí esa decisión de quedarte acá en la provincia? Sabemos que tenés ofertas de la franquicia de la UBAR, también de Europa, pero ¿qué es lo que estaré inclinando la balanza? Y es nada, creo que me quedan dos años de rugby, y la verdad que hay que ver las ganas que tengo de volverme a ir, y hacer todo por ahí, sería bueno estar acá en Mendoza en mi club, y enfocarme en otro aspecto, que me quedan muchos años todavía de vida para lo que viene. Está sonando el teléfono de producción, es el técnico de Marista, que dice que lo agarremos rápido, que ya viene a firmar, que ya viene para acá, que está llegando. Yo quiero destacar algunos momentos de lo que fue el Mundial, hablábamos recién de Nueva Zelanda, de enfrentar al equipo que terminó siendo campeón, pero no solamente por el juego, sino por el tema del jaca, que también hay tanto folclore, como lo llamamos los argentinos dando vuelta por ahí, ¿qué se siente realmente cuando tenés a 15 monos, con el mejor sentido de la palabra, haciéndote esa danza, maori? No, es un momento especial, ellos lo hacen como un grito de guerra, lo hacían los maori hace muchos años, antes de una batalla, y bueno, ellos lo absorbieron, lo hacen en el rugby antes de un partido, y hoy en día creo que tienen mucho marketing, pero fuera del marketing es muy lindo, es muy lindo porque los tenés ahí, sabés que es el mejor equipo del mundo, sabés que están todos pintados negros, son todos maori, trenzas, tatuajes, y que tengan un grito de guerra a 20 metros, es como que lo usás como para terminar de motivarte, y para salir a jugar. Hablás de momentos del mundial, no te quiero preguntar por lo deportivo, sino por ahí, en estos dos meses de convivencia, porque hay que estar dos meses, como decía, estaban muy alejados, concentraban muy lejos, cuando era libre, era solamente descanso, recuperación, y cómo son los pumas por ahí, que uno los ve en la televisión, o los tiene tan lejanos, cómo son la intimidad, no sé, te pregunto, Juan Martín Hernández, por ahí por nombrar a los más conocidos, ¿cómo son en la intimidad? No, la verdad que todos, el grupo fue muy bueno, estuvimos dos meses, si bien en estos dos meses, todo el tiempo encerrado en el hotel, la verdad que, bueno, teníamos una sala de recreación, pero teníamos una mesa de pool, cartas, ping pong, y bueno, ¿a qué jugaba Orlandi ahí? No, a los jugaba al pool, un poquito al pool, y nada, ¿Truco no? Truco no, juegan a la podrida, a la podrida, y no gustan eso mucho. ¿Te juegas a la podrida? No, no, me estoy enterando ahora de... A un juego, y después, ¿qué más? Había los jueves, todos los jueves veíamos una película, siempre había cine, o sea, toda la semana teníamos mucho control en las comidas, en el descanso, en la recuperación, todo, pero los jueves siempre era la noche de película, de tipo nueve ponían una película, y el médico, que era el que se encargaba del menú, venía, traía unos conitos abanetes, entonces como que ahí te relajaba un poquito para... El señor habla de las comidas todas, pero también hubo asado, también hubo asado, ¿no? Hubo... Hecho por credit, según lo que se veía en las fotos, en la primera ronda, si no me equivoco. Sí, pero no lo pudimos hacer al final. Ah, ¿no? No, hubo muchas fotos, pero no... Mucha foto y poco asado. Claro, poco asado. ¿Fue de simulado? Está el Hotel Hilton, y el Hilton dijo no, porque esa carne no la habían comprado ellos, entonces no podíamos meter carne afuera, porque si nos intoxicábamos, pasaba algo, ellos tenían la responsabilidad, porque eran los encargados de... Entonces, cuando estaban haciendo el fuego, todo, cayó el chef y dijo no, no se puede. Chao. Chao. Así que terminamos comiendo hamburguesa, hamburguesa adentro, queríamos morir. Uh, qué plástica. Es importante esto que destacás, Juan Pablo, porque uno supone tanto tiempo en Inglaterra, ni que hablar que el público que por ahí no está muy cercano al rugby, dice qué lindo pasarte con un equipo dos meses en Inglaterra, pero en realidad estás todo el tiempo concentrado y ni siquiera hubo un día o algunas horas de poder salir de ese predio de concentración, de poder recorrer algún... Tuvimos muy pocos días. ...rinconcito, digamos, ¿no? Sí, tuvimos muy pocos días, en Londres, después de las semis, nos dieron que íbamos de mañana, el domingo vaya, el lunes, hagan lo que quieran, la verdad que necesitábamos comprimir un poco. En Gales, antes de cuarto final, el jueves dijeron, bueno, pueden, no sé, a las 11 sale el colectivo al centro de Cardiff y a las 3 vuelven. Se va para ir a almorzar el día libre, el día de descanso afuera, como para despejar un poco, para acá, no sé. ¿Van todos juntos ahí o...? Y los que quieren sí, otros se quedan, otros por ahí justo está la familia, entonces se van a almorzar con la familia que estaba ahí. Hablando de familias o de gente cercana, el señor tuvo una visita también allá, ¿o no? Sí, que también nos está acompañando acá. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, al principio vino mi papá, con también un amigo, mi familia. Hombre del rugby también, ¿no? Sí, sí, mi papá jugó en Mendoza, en otro, así que... Clásico, ya vamos a hablar del clásico de la familia. Y bueno, después vino mi novia, vino la semana, así que nada, muy bien, vienen muy bien, porque es muy intenso, estamos alejados de todo y la verdad que, nada, volver a tocar un poco lo nuestro y salir un poco de rugby y vienen para despejar la cabeza. Hubo otro momento muy interesante en el Mundial, que fue el partido por el tercer puesto, lamentablemente fue derrota con Sudáfrica, pero bueno, ni más que hacer referencia a rescatar el try del partido para los Pumas, que lo convirtió Juan Pablo Orlandi, ni más ni menos el mendocino, ¿qué te generó convertir ese try? Y además, esa imagen que se vio del saludo de quien fue compañero tuyo en Inglaterra, allí abrazándose junto a los Pumas por el solo hecho de felicitarte en un gran gesto de amistad que siempre se rescata en el rugby, ¿no? Sí, fue muy lindo, la verdad que, bueno, nada, el equipo venía atacando y creo que nos lo merecíamos, nada, me tocó estar ahí a un metro de In-Gol y nada, creo que uno de los dos la trata de sacar y se la tironeo y el mismo tirón, me digo como, ¿qué siento que puedo tirarme adentro de In-Gol? El giro y caigo adentro, nada, fue un, nada, justo estaba ahí, pero creo que para el equipo fue muy bueno porque, nada, veníamos atacando, veníamos, y más allá que el resultado estaba definido, nos lo merecíamos. Jugaron contra Nueva Zelanda, contra Australia, contra Sudáfrica, contra las tres potencias y más allá que fueron derrotas, demostraron que Argentina está ahí, palmo a palmo, obviamente, puede haber una leve diferencia, obviamente son potencias, pero los Pumas le jugaron de igual a igual. Sí, sí, yo creo que el ingreso de los Pumas de la Rugby Champions en los últimos cuatro, cuatro años se creció muchísimo, tanto en la parte amateur que han formado centros de entrenamiento en todas las provincias donde de a poco van llamando cada vez más chicos y cada vez más chicos les motiva lo que ven en los Pumas, en lo que ven ahora con la franquicia, entonces cada vez se ha tomado un poco más profesional mismo en la parte amateur y con los Pumas en el Cuatro Naciones creo que al jugar todos los años con las potencias y de vuelta creo que se ha mejorado y ya no se tiene ese temor a jugar ¡Uy Sudáfrica! No, ahora Sudáfrica y Sudáfrica cada vez se van achicando más las distancias y creo que nada, en un par de años creo que la Argentina puede estar, los Pumas pueden estar muy bien. bueno, interesante esto que marcaba Amadeo abrimos el juego con la rivalidad que hay en la familia eso lo quería preguntar jugador de Marista muy identificado quiere volver o eso es lo que está diciendo por lo menos y el padre como decís de Mendoza ¿cómo era por favor esa rivalidad en la mesa? y no, bien mi papá no le quedaba otra que ir a Marista ¿no le quedaba otra que ir a Mendoza? no le quedaba otra sí cuando era chico iba al colegio Marista entonces nada todos mis amigos jugaban en el club y bueno mi papá por más que él quisiera llamarme a Mendoza no podía así que nada Marista Marista mi amigo mi amigo llamé a mi amigo y cuando tuviste que decirle papá mirá me voy a jugar para Marista por favor contámela sí no nada mientras mientras jugar y estuviera con mis amigos estuviera bien él nunca me hizo ningún problema así que nada bien se lo bancó Juan Pano un poco para cerrar ya hablar de lo que se viene recién hiciste referencia no sé si entendí mal a que te quedan dos años de rugby sí más o menos más o menos sí más o menos estar a alto nivel me quedan dos años más o menos yo creo pues por ahí se estira pero me quedan dos años de nuevo rugby así que nada estoy siguiendo a ver qué hago si me vuelvo a ir o me quedo estoy en eso así que nada quería enfriar un poco la cabeza después de todo lo que pasó en el Mundial descansar un poco y tomar una decisión y bueno estoy en eso pero decís que estás tomando digamos tu tiempo que tenés que descansar la cabeza pero seguís entrenando sí sí no no desconectas nunca ahora está el partido con Barbarian la semana que viene y el viernes viajamos a Inglaterra de nuevo así que por una semana a volver a todo con el rugby así es si estuvieras que ya como decías exe para ir cerrando si estuvieras que por ahí obviamente has tenido muchos momentos pero si tuvieras que elegir uno que te ha dado el rugby deportivo obviamente que te quedaras con eso como para un cierre ¿cuál sería? creo que hay dos momentos muy lindos fue la victoria contra Irlanda creo que fue ese momento y nada por ahí el traje contra Sudáfrica más que todo por algo mío que era nunca nunca había hecho un traje en los Pumas y bueno y fue lindo claro cerro en el Mundial en el Mundial tercero y cuarto puesto en Sudáfrica creo que sí nos dejamos eso como los mejores ¿qué? nos dejamos como los mejores momentos digo claro eso sí más allá de la derrota más allá de la derrota claro que sí bueno Juan Pablo te agradecemos ahora sí estamos ya en el final de esta charla muy amena por suerte y bueno nos enorgullece totalmente tenerte acá con nosotros y representando a nuestra provincia y a todos los mendocinos en el Mundial que por ahí tiñe de rugby al público que habitualmente no lo sigue y eso es para destacar totalmente y dejamos de agradecerle porque bueno el señor jugador de los Pumas lo decíamos es cuidar con figuras juega contra Nueva Zelanda contra Sudáfrica contra Australia lo molestaba por un mensaje del teléfono respondió muy bien dijo me comprometo y bueno eso también demuestra poner la humildad de por ahí de un jugador que está en el máximo nivel pero cuando viene a Mendoza muestra toda la humildad así que también gracias por eso bueno muchísimas gracias a ustedes porque la verdad siempre me apoyaron siempre me mandaron mensajes en realidad siempre se sintió el cariño así que bueno gracias a ustedes por la invitación